Vamos a cantar este precioso canto para la gloria del Señor. Vamos a cantar este canto, todo el mundo busca la felicidad. Gloria sea al Señor. Con el ministerio, gloria sea al Señor. Todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo busca la felicidad. No la encontrarás si no te acerques a Jesús. No la encontrarás si no te acerques a Jesús. Todo el mundo busca el verdadero amor. Todo el mundo busca el verdadero amor. No la encontrarás si no te acerques a Jesús. No la encontrarás si no te acerques a Jesús. Pues sin Jesús no hay felicidad. Busca a Jesús y lo tendrás todo. Todo el mundo busca la felicidad. Todo el mundo busca la felicidad. No la encontrarás si no te acerques a Jesús. No la encontrarás si no te acerques a Jesús. No la encontrarás si no te acerques a Jesús. Todo el mundo busca el verdadero amor. Todo el mundo busca el verdadero amor. No la encontrarás si no te acerques a Jesús. No la encontrarás si no te acerques a Jesús. No la encontrarás si no te acerques a Jesús. No la encontrarás si no te acerques a Jesús. Solo te acerques a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bien mis hermanos, muchas bendiciones a todos los que nos están visualizando, muchas bendiciones. Vamos a cantar otro canto con nuestra hermana Rosa, busca la bendición de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios. Él te lo dará. Busca por la mañana, búscala al mediodía, búscala toda hora. Él te lo dará. Busca por la mañana, búscala al mediodía, búscala toda hora. Él te lo dará. Busca la bendición de Dios, búscala al mediodía, búscala toda hora. Él te lo dará. Él te lo dará. Busca por la mañana, búscala al mediodía, búscala toda hora. Él te lo dará. Y decimos, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Busca la bendición de Dios, búscala al mediodía, búscala toda hora. Jesús está pasando por aquí. Cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y viene la alegría. Cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y viene la alegría. Cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y viene la alegría. Cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y viene la alegría. Y decimos, Jesús, fuente de agua viva, decimos, este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar. ¿Y por qué? Que está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 y los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, caen, caen, caen. Y por qué? Y por qué? Yo me alabo de corazón Y si me faltan las manos Yo me alabo con los pies Yo me alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Última vez lo decimos Yo le alabo de corazón Yo me alabo conmigo Yo me alabo de corazón Yo me alabo conmigo Y si me falta la voz Yo me alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo me alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo me alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya no fui con él Gracias amado Te amo Amor verdadero Solo eres tú Jesús Yo me alabo con el alma Yo me alabo con el arte Es un sueldo de agua viva Que sepan la fuerza Adelante la obra del Señor Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Así que bendecimos Aleluya, gloria a Dios Bien mis hermanos, en esta hermosa hora de la tarde Muchas bendiciones Ya hemos cantado delante la presencia del Señor